¿Qué mal me puso a ver así a Paquito en el hospital? Si ya sabes, tú de menso que vas. Paquito es mi cuate. No, no, ¿sabes qué? No es como mi cuate. Paquito es... Es como mi hermanito menor. En serio, no sabes... No sabes cuánto me duele que esté así por mi culpa. Y dale la burra al trigo. O sea, ya bájale tu ánimo de velorio que nadie sea muerto, ¿eh? ¿Sabes qué? No sabes lo diferente que me hacía sentir a mí, Paquito, cuando yo le contaba mis cosas. Él sí me escuchaba. Pues es que aquí no estamos para hablar. Estamos para gozar la vida. Y por eso están los chocohongos, para que las gocemos al máximo. Así que... Ya. Toma el tuyo. Anda. No, 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 ¿sabes qué? Yo no me voy a meter ningún chocohongo y no me voy a meter absolutamente nada. Se la debo a Paquito. Pues yo sí. Yo sí me voy a comer mi chocohongo. Mónica. 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 Mónica, ¿a dónde vas? Mónica. 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 Mónica, a ver, ven para acá. Mónica, te puedes caer. Suéltame. No, 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 no te voy a soltar. Mónica, Mónica. 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 Suéltame. Mónica, ven. Mónica. Suéltame. Tengo que tocar las dos tiras. No, no, no. Mónica. 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 Se puede poder creer que Mónica esté muerta. Entendemos, hijo. Pero no se pudo hacer nada por salvar a Mónica. Las autoridades dijeron que murió al instante tras el impacto de la caída. No, no, papá. No fue una caída. Mónica no se cayó. Ella estaba bajo los efectos de los chocongos y eso la llevó a suicidarse. Así fue como, como Paquito se intoxicó. Porque se comió un chocolate sin saber que en realidad era un chocongo. ¿Tú se lo diste? No, 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 señor. Solo no me di cuenta cuando, cuando, cuando mi abuela me robó uno pensando que eran chocolates normales. Me odió a Paquito cuando me lo pedí su claverita. Mariana, Mariana, yo no lo sabía. Te juro que jamás le hubiera querido hacer daño a Paquito. Es un niño tan bueno. Yo le debo tanto. Le creo, doña Malvina. Pero la realidad es que mi hijo está luchando por su vida sin intención o con intención. Mi hijo se está muriendo. Buenas tardes, señora Mariana. ¿Alguna novedad? Ninguna, Pedro. Mi hijo sigue sin reaccionar. Pero, ¿sabe qué? No hay que desanimarnos. Paquito sabe perfectamente que estamos con él y muy pronto volverá con nosotros, va a ver. ¿Pero usted ya comió? No, ¿con qué apetito? Y además, no, no quiero dejar solo a mi hijo. Mire, yo, yo vengo todas las tardes saliendo de mis pláticas de rehabilitación para apoyarlos. Yo me quedo en su lugar para que usted vaya a comer. Ande. Bueno, está bien, no me tardo. Gracias. ¿Qué habrá de hacer? Amorito, despierta. No se haces mucha falta. ¿Sabes? Ya llevo un mes sin drogarme. Y ahora sí es neta. No, como la vez que te decía que ya no comía braunis verdes, no, pues, era porque ya le estaban entrando los chocongos. Te hice caso demasiado tarde, Paquito. Me gustaría tanto que despertaras para que vieras que... que ya no me voy a volver a drogar. Porque te quiero un montón, hermanito. Eres mi hermanito. Y aquí estoy hablando contigo porque... siempre fuiste el único que me escuchó y sé que tú me sigues escuchando. Paquito, Paquito, despertaste. Qué buena onda que hayas vuelto a la vida. En serio. Paquito, tranquilo. Ve por tu mamá que todo va a estar bien y por el doctor. Todo va a estar bien, Paquito. ¡Doctor! ¡Doctora enfermera! ¡No sabían que me estaban espelando con pachanga y toda la cosa! Cuando tus papás nos comentaron que hoy te daban de alta, hermanito, les comenté que queríamos darte una gran bienvenida. Y nos dieron permiso para preparar todo esto para cuando llegara. Les agradecemos mucho esa atención para nuestro hijo, doña Balbina. Estamos tan contentos de que Paquito por fin esté de regreso en la casa. Todos estamos muy contentos, ¿verdad, vecino? ¡Papito! ¡Sí, paquito! Extrañábamos un tonco, amigo. Yo también. Ya me anda por acostarme en mi cama porque ya no me lleva a la del hospital. Ya me ya me andaba por contarte. Llevo más de un mes y me he terminado, Paquito. Ya no ha faltado ninguna de mis terapias. Ya no me drogó, ¿cómo te lo prometí? Yo también he estado oyendo alcohólicos anónimos. Ya estoy sobrio. Son las mejores noticias con las que pudieron recibirme. Eres tan buen niño. Mira, yo ya no veo borroso. Gracias a que apoyaste a mi nieto para que yo pudiera tener mis lentes. Por favor. Te prometo que no volveré a hacer nada. Que me lastime. Que mucho menos te pueda hacer daño, Paquito. ¿Y la vuelves a regar? ¿Qué dicen que te regas el menor para decirte de cosas y que siempre estés bien? Pues bueno, ya. ¿Vamos a seguir con la fiesta? Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. La Rosa de Guadalupe en la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe en la rosadeguadalupe.mx ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.